Viajar es descubrir, explorar y sumergirse en la belleza del mundo. Es dejar atrás lo conocido y adentrarse en lo desconocido. Es abrir nuestra mente y corazón a nuevas culturas, paisajes y experiencias. Únete a nosotros en una nueva aventura de Viajando con Mossimony, mientras exploramos el mágico Valle de Guadalupe y descubrimos el encanto del Hotel Sirius Valle y la exquisita gastronomía de finca Altozano. Prepárate para ser transportado a un mundo de maravillas. Nuestra primera parada es el extraordinario Hotel Sirius Valle. Este es un lugar realmente mágico, donde podrás disfrutar de noches cubiertas de estrellas gracias a sus techos panorámicos en cada una de sus habitaciones. ¿Te imaginas despertar cada mañana con la vista del cielo estrellado y los colores del amanecer iluminando tu habitación? Moni y yo descubrimos este hotel y verdaderamente quedamos sorprendidos con su encanto. Una de las cosas que me encanta de este sitio es que puedes pedir también una tabla de quesos con un delicioso vino. Y mira, eso se agradece porque a lo mejor llegas con tu pareja y quieres tomarte ahí un vinito por la noche, te lo pueden ofrecer. Pero además, toda la temática del hotel tiene esta parte de estrellas, esta sección que tiene que ver con el universo. Y mira, quiero que veas esto, incluso el decorado que tiene en el piso es de estrellas. Acércate. Estas estrellitas que te hacen recordar la conexión que tienes o que tenemos todos con el universo. Y estar aquí, la verdad es que me ha permitido disfrutar por las noches de una experiencia maravillosa porque todas las habitaciones tienen techos plegables en los que puedes ver las estrellas. Ese más tarde lo van a encender. En un momento más lo encienden y se puede disfrutar en comunión de tus amigos, de tu familia, de tu pareja. Ahora, hay algo que a mí me encanta mucho de estar en Valle de Guadalupe. Yo como citadino, venir a este sitio es importantísimo y menester que yo pueda tener un fogatero. Siempre, siempre trato de que eso se dé. Pero además, el atardecer. Quiero que veas este atardecer. Si hay algo que a mí me encanta es disfrutar de esta escena, descansando, tomando el vino, relajándome. Además de sus habitaciones con techos panorámicos, el hotel cuenta con una amplia gama de instalaciones para hacer tu estancia aún más placentera. Nos relajamos y nos refrescamos en la piscina al aire libre, además de que disfrutamos de paseos por los hermosos jardines. Y pasamos momentos inolvidables en la terraza y también en el bar. Además de todo esto, hay un tema que me encantó, es el telescopio. Mira, todo lo que es este hotel Sirius Valle tiene como tema principal las estrellas, el que puedas tener también esta comunicación a través de los elementos que te da. Y aunque honestamente me dijeron que el telescopio no funciona, me parece un buen detalle que esté aquí. Esté aquí justo en la placa, en frente de la placa Sirius Valle. La estrella Sirius era conocida anteriormente por los navegantes como un punto de referencia. Cada vez que se perdían a través de la estrella Sirius, podrían entonces llegar a buen puerto. Así que imagínate lo emblemático que puede ser este lugar. Y ahora queridos aventureros, es momento de satisfacer nuestros apetitos en el famoso restaurante Finca Altozano, dirigido por el talentoso chef bajacaliforniano Javier Plasencia. Este lugar es reconocido por su cocina excepcional y su compromiso con los productos naturales y las elaboraciones artesanales. Moni y yo nos adentramos en el encantador restaurante. Este es un lugar que siempre nos ha cautivado porque tiene un ambiente rústico y acogedor. Es bastante disfrutable porque la experiencia culinaria, los sabores, la gente y todo ello conforma algo muy auténtico en esta región. El restaurante Finca Altozano se enorgullece de abastecerse de productos naturales y de elaboraciones artesanales procedentes de los huertos, ranchos y mares bajacalifornianos. Además, ofrece una extensa carta de vinos que realza cada platillo, junto con una selección de cerveza local para maridar con los sabores de Baja California. Queridos aventureros, estamos hoy en un sitio maravilloso. Siempre me ha encantado este lugar porque además de tener una comida exquisita, también tiene unas vistas panorámicas impresionantes. Finca Altozano, uno de los lugares que en Valle de Guadalupe es Menester, que lo conozcas. Ya estoy en este momento con mi cervecita Perro del Mar, que pertenece a una cervecería llamada Wendland, que está en Ensenada, pero es deliciosa. Y también ya tengo aquí un coctelito con mezcal, pero sobre todo, mira, estos elotitos. Y lo puedes pedir desgranado. Pero el sabor que tiene, el sabor que tiene, es muy dulcecito porque además es parte de esta zona el que se puedan cultivar diferentes elementos que se ofrecen dentro del menú. Es muy orgánica la comida porque puedes tener aquí elotes, también hierbas, carne, pescados. También todo esto se da aquí en Valle de Guadalupe. Así que comenzamos con esto. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm bueno! ¡Mmm! ¡Mmm! Y buenísimo. Y ahora en este momento unos sopesitos que además tienen este tuétano. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta tanto el tuétano, pero para mí es una de las grandes delicias que se puedan disfrutar. Y estos sopesitos están con camarón. Con un sabor único y especial. De verdad no te los puedes perder. Y ha llegado el plato principal. Borrego. A las piedras. En caja china. Así. Piedras gordas. Pero los sabores que tienen estos alimentos son verdaderamente inesperados. Porque son alimentos que están producidos en una pequeña granja que tiene aquí. Vamos a probarlo. Así. Sin tortillita. Así directo. ¡Mmm! 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 Es un sabor tan... Tan suave, tan dulce. ¡Mmm! Definitivamente el borrego... No te lo puedes perder. Y está acompañado de estos. Están como frijolitos, pero también tienen maíz. Te acompañan perfectamente. Mira. ¡Mmm! ¡Mmm! Los sabores que tiene... Te evocan a un nivel muy casero, muy campestre. Te llevan como a una experiencia... En la que te sientes en casa. Y vaya que es un lugar bastante concurrido. Vienen personas de diferentes partes del mundo. Porque es muy, pero muy conocido este lugar. De verdad. Una experiencia que no te puedes perder si estás aquí en Valle de Guadalupe. Queridos aventureros, estoy llegando ya al final de esta comida. Y de verdad que es una experiencia inefable. Me pedí un vinito. Un vinito que tiene... Merlot, como uva. Y también tiene Malbec. Que es una fusión que hacen aquí en una de las grandes vinícolas que yo recomiendo siempre. Casa Magoni. Que de hecho, te puedes dar cuenta que está muy cercana a lo que es este sitio. Aquí en Valle de Guadalupe. Y sobre todo en esta sección que es la Pinca Altozano. Dicen por ahí que después de la cerveza, si te tomas un vino, el despertar es divino. Así que yo te sugiero eso. Te tomas una buena cerveza artesanal de Wetland, que fue perro del mar la que comí, la que tomé, perdón. Y también te puedes tomar después un vinito. Mira, me lo acaban de traer y lo voy a probar. Porque estos vinos... El aroma, la consistencia del vino es impresionante. Valle de Guadalupe se reconoce como uno de los sitios en México que tienen por lo menos el 75% de producción de vino. Y además es un vino que ha concursado en las mejores categorías que te puedas imaginar a nivel mundial. Así que me despido con esto. Con esta copa de vino. Pero también brindando por ti, querido aventurero. Que estoy seguro que te vas a suscribir a este canal. Nos vas a dejar un comentario. Y me dirás dónde sería bueno que fuéramos a comer, a conocer o a aventurarnos. Así que brindo por ti, querido aventurero. Que tendrás muchas experiencias que podrás compartir con todos. Salud por ti y por la vida. En definitivo, nuestra experiencia en el Hotel Sirius Valle y en el restaurante Finca Altozano, fue verdaderamente memorable. Porque la combinación de la belleza natural del Valle de Guadalupe, las extraordinarias noches estrelladas en el hotel y la exquisita cocina de Finca Altozano, hacen que este viaje sea una experiencia inolvidable. Y antes de despedirnos, estamos en esta maravillosa experiencia en la que podemos seguir compartiendo de este sitio. Pero tengo aquí a Moni. Que también, gracias a ella, es que conocí este sitio. La verdad es que la primera vez que yo llegué aquí hace un par de años, cinco años más o menos, este sitio me pareció increíble. La comida, la atención, el clima, la gente y sobre todo también que hay una gran oportunidad para degustar nuevos sabores. Así que Moni, cuéntanos, ¿cómo fue que conociste este sitio? ¿Cómo fue que me indicaste que era el apropiado para que pudiéramos compartir? Desde hace algunos años he aprendido del gusto de viajar. He tenido la oportunidad de viajar a diferentes partes, especialmente de México. Tiene lugares hermosos, bellos. Pero sin duda, Baja California tiene un lugar verdaderamente hermoso, bello, que me enamora, me encanta, y que es Valle de Guadalupe. Y hablar de Valle de Guadalupe es hablar de gastronomía, de una deliciosa gastronomía. Y en este rubro, uno de mis lugares favoritos es sin duda Finca Altozano. Y Finca Altozano es un lugar que conocí conjuntamente contigo. Yo recuerdo que en esa ocasión tenía que quedar bien con él. Y dije, bueno, ¿qué lugar le puedo llevar? Y de hecho me lo recomendaron. Venía con cierta duda de saber si era un lugar que podría llenar mis expectativas y que sobre todo te gustara a ti. Porque sé que has viajado mucho, que sabes bastante de gastronomía, de la buena bebida. Y llegamos a este lugar y desde ese momento hasta la fecha ha sido y sigue siendo uno de nuestros lugares favoritos. Finca Altozano es garantía, es encontrar un delicioso sabor. En ocasiones por tratar de buscar variedad o tener otro sabor, hemos acudido a otros lugares y sin duda también son muy buenos. Sin embargo, siempre regresamos, siempre regresamos a este... A este sitio. ...delicioso sabor. Sí. Y a mí lo que me gusta mucho de estar aquí es la comida, pero también la atención, la familia. Y una de las cosas que a lo mejor hemos comentado es que se permite tener perritos, gatitos. Es pet friendly, de manera que llegan aquí y les ponen un poquito de agua. O también están aquí los propios perritos y eso es algo que se goza porque es un ambiente totalmente campestre, camperano. Yo que estoy en la Ciudad de México es difícil encontrar un sitio así. Precisamente porque es otro tipo de geografía y de ambiente. Pero aquí lo que me gusta es la apertura que se tiene como un valle donde puedes incluso tener a la familia, a los niños, correr, caminar, a los perritos, a las mascotas y disfrutar este ambiente. Me encantó. Así que, ¿tú recomendarías este sitio para las parejas? Totalmente. Ya sea que desees venir con pareja, con tu familia, a celebrar un aniversario, un cumpleaños. De hecho, en este momento vemos a nuestro alrededor mucha alegría. Hay varios aniversarios que inclusive están celebrando aquí a un lado. Es una de las cuestiones que vas a encontrar en este lugar. Mucha alegría, diversión, pero sobre todo sin olvidar ese aspecto importante que es el sabor de la comida. Calidad, higiene y la atención de lo mejor. ¿Qué calificación le damos aquí, amor? Diez, definitivamente diez. Diez de diez. Recomendadísimo. Si vienes a Valle de Guadalupe, tienes que conocer Finca Alto Sano. Buena comida, buena atención. Y los precios, ¿qué te parecen? ¿Más o menos? Accesibles. Para la calidad que te ofrece, en toda su carta, que también hay que comentar que es muy variada. Y que lo que me encanta de aquí, aunado en la preparación, es que todos los ingredientes son del huerto orgánico que aquí manejan. Del huerto, sí. ¿Puedes...? Una pequeña granja que también está allá atrás. Sí, exacto. De hecho, todos sus ingredientes son muy orgánicos. Lo disfrutas, el platillo. Y inmediatamente es una buena digestión. Delicioso. Yo le otorgo un diez de diez. Definitivamente. Cien por ciento recomendado. Aventurero, gracias por acompañarnos en este recorrido por el especial Hotel Sirius Valle y el restaurante Finca Alto Sano. Si deseas vivir una experiencia inolvidable en el Valle de Guadalupe, asegúrate de visitar estos increíbles lugares. Por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Viajando con Mos y Moni, para así no perderte nuestras próximas aventuras y unirte a nuestra comunidad de aventureros. Hasta la próxima aventura. Gracias.